Concilia adora, oh virgen bella, de nuestra vida, sé tú la estrella. Y en las borrascas la dulce calma, de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de su sierva. Pueden sentarse un momentico, hermanos. Hoy nos congrega en la Iglesia Universal la memoria de María, madre de la Iglesia, el lunes siguiente a Pentecostés. Sin embargo, por fecha 24 de mayo, es la fiesta de María, auxilio de los cristianos. Una advocación que gracias a la comunidad salesiana, aquí en esta ciudad de Barranquilla, quedó muy arraigada en el corazón de muchos de nosotros. Especialmente los sacerdotes que fueron formados por los salesianos por muchos años. Y los alumnos y las alumnas salesianas también tienen ese, en su corazón, esa devoción a María, auxiliadora. Voy a iniciar por los difuntos de nuestra Eucaristía de hoy. Aquí tenemos hoy las cenizas, don Carlos Humberto Villamizar Briceño, cumple un mes de fallecido. Y están sus cenizas para ser bendecidas en Eucaristía. Doña Mercedes Isabel Fontalbo Cabrera, difunta de intención de sus hijos, nietos y demás familiares. Oramos por Esther de la Hoz de Pacheco, en su cuarto mes de fallecida. Nancy Arevalo de Navarro, en sus 29 años de fallecida. Manuela Consuegra Barros, Isma Lacutis de Carbó, Gilberto Cerda. Oramos por nuestras amigas Yadira Abello, muy devota de María Osiliadora, y Edi Dangón. Luis Fernando Díaz Alfonso, Gilberto Cerda, Rodrigo Barceló Martínez, Eva Gómez Pinedo, Elvira Herrera Bustillo, llega a su quinto mes de fallecida. Rosario Matilde Barreneche Rada, Gloria Ortiz de González, Augusto Serrano Castaño, en su aniversario de fallecido. Miguel Estrada, ofrece la familia Serrano Monroy. Santander Bernal Reyes, memoria de su cumpleaños. Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henrique Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Dames, Leonor Jacir, Géneo Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. Una acción de gracias a María Osiliadora por las intercesiones, las necesidades de las familias Suárez Pedrosa, Carrascal Pedrosa, Sierra Pedrosa y Barrios Hernández. Acción de gracias a María Osiliadora de la familia García Barrios, por todos los favores recibidos. Por Tony Piracún Rodríguez, por su pasado cumpleaños el día de ayer, intención de su esposa, su suegra y familia. Acción de gracias a Dios de la familia Serrano Salazar, que expone en manos del Señor el proyecto Balmoral, para que el Señor los bendiga en sus benditas manos. Al Salado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Acosta, Juan Fernando, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, y las jóvenes Juliana y Carolina. Una acción de gracias de la familia Iguarán Enríquez, que ellos hoy han traído aquí a la parroquia o a este servidor, la hermosa imagen de la Santísima Trinidad, que nos acompañará en la próxima fiesta del próximo domingo. Invocamos la protección de la Santísima Trinidad sobre esa familia Iguarán Enríquez. Acción de gracias a María Auxiliadora, y a la institución de la familia Guarín Martínez, por todos sus hijos y por todos sus planes y proyectos. Protección de las familias Pacheco de la O, Valencia Pacheco, Mauri Valencia, Rita Valencia y Valencia Botero. También la salud para la familia Conde Zuluaga, para don Jorge y Margarita. Virgen de la Encarnación y Mauricio de Auxiliadora, intenciones de la familia López Peña y Katia López. Acción de gracias de la salud de Norita Dávila. Las intenciones de doña Deyfilia Macauslan. Salud y recuperación de Marco José Ahumada Sandoval. Intenciones de Camilo Ahumada, Sergio, su hijo. Intenciones de Ángelo, intenciones de María Elena Menco, a la Divina Misericordia, liberación de Alberto Vélez Carreño y de Margarita Polanco. Salud de Paola Azuleta, Jaime Martelo, Melba de Jiménez, Roberto Martínez. La recuperación de don Iván Jiménez, la salud de doña Betty Castilla. La salud de don Mario Hoyos Contreras. No, perdón, Marco, de Marco Hoyos Contreras. Oramos por las familias de Villar Mosquera, salud de Camila. La familia Riscala Lozano. La familia Gómez Castro y la familia Vargas Malcún. Salud y protección y sanación de don Benjamín Calderón. Protección y bendición de la familia García Rodríguez. Hación de gracias por la sanación de Jesús Germán de la Rosa Cabrera. Las intenciones de Alba Peñalosa y su familia, de Gisela de Núbila y su familia, y de Alexandra Reyes y su familia. La salud de Saúl Romero, de Saúl Moreno, de Javier Osvaldo, de Rosalba Bernal, de Judi Ester, de Andrés, de Diana Payase. Una sondes gracias por la recuperación del señor César de la Espriella. Salud y recuperación de don Álvaro Mendoza Arevalo. Con estas intenciones, las que ustedes puedan tener en su corazón, especialmente a través de nuestra Madre María Auxiliadora, iniciamos esta Santa Misa. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios nuestro Padre. El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. 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 oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 Cristo ten piedad, Cristo, 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 Cristo ten piedad, Oh Señor, oh Señor, oh Señor ten piedad Oh Señor, oh Señor, oh Señor ten piedad Oremos Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María Auxilio de los Cristianos Te pedimos Señor por su intercesión Que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Aquí en la capillita de San José hay unos tres puestos desocupados Si quieren pasarlos que están allá de pie afuera Lectura del libro del Génesis Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí El Señor Dios le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué has hecho? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y su descendencia Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón Palabra de Dios Te alamos Señor Alaben al Señor todas las naciones Alaben al Señor todas las naciones Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios Alaben al Señor todas las naciones Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Alaben al Señor todas las naciones El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Alaben al Señor todas las naciones ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya junto a la cruz del Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la de Magdala. Jesús al ver a la madre y cerca de ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Bíblicamente, históricamente, teológicamente, la Santísima Virgen ha estado muy unida a la suerte de la iglesia. Inclusive, hace unos días, días pasados, creo que el 13 de mayo, que tomábamos la lectura del Apocalipsis, veíamos como la suerte de esa mujer vestida de sol, recuerdan ustedes, con la corona de dos estrellas, etc. En el fondo era la suerte de la iglesia misma. Y por eso, ayer, celebramos que el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia, la Virgen y los apóstoles. Y hoy, el mundo entero celebra María, madre de la iglesia. Sino que nos coincide con el 24 de mayo, que es María, auxilio de los cristianos. Es la Virgen María, la misma mamá de Jesucristo. Eso no van a pelear esas dos vírgenes, porque es la misma señora. La misma fuente de misericordia, de auxilio y de amor para nosotros, que es la madre de Dios. Hoy quisiera, no tanto mirar, de pronto, la historia de la advocación de María auxiliadora, que tiene mucho que ver con batallas, con guerras, con ejércitos, con triunfos de ejércitos cristianos sobre los enemigos de la fe. La historia de ella está muy llena de este tipo de anécdotas y demás. Papas guerreros y grandes generales también se encomendaron a María auxiladora. Es la parte como bélica de ella. Y después una parte muy bonita, que es la parte ya mucho más espiritual de San Juan Bosco, donde él pone en manos de María auxiliadora todo su trabajo en favor de las juventudes y de una pobreza que rayaría casi que en la miseria. Hoy día está la gran comunidad salesiana en el mundo entero, que ustedes la conocen, que tendrá de todo menos de pobres. Entonces, ahí María auxiliadora también metió su mano para que eso fuera bonito. Pero dije yo que de eso no iba a hablar. Ustedes se dieron cuenta que durante la novena, lo que hicieron la novena que les mandamos gracias a la familia García Barrios aquí presente, de más fe, siempre el, digamos así, el mensaje que acompañaba era algo así como esto. Cuando se ha perdido la paz, queda María. Cuando no hay más esperanza, siempre queda María. Cuando las cosas se nos desbaratan en la mano, queda María. Es decir, la idea de toda esta novena fue saber que siempre nos va a quedar una mamá, que siempre nos va a quedar una auxiliadora, siempre nos va a quedar allí una ayuda, un auxilio, cuando todas las demás cosas están perdidas, cuando ya todo lo demás lo hemos agotado, cuando ya no nos queda más recurso. Y si ustedes se fijan, las lecturas que hoy nos regaló el texto bíblico, que son las lecturas de María, madre de la iglesia, van por esa misma línea. Cuando en el jardín del Edén, cuando el plan de Dios original se desbarató, se desbarató terriblemente, ni Adán ni Eva supieron guardar el mandato de Dios, fueron rebeldes con él. Cuando todo estaba perdido, ustedes se me van de aquí, de este jardín del Edén, aquí voy a colocar un ángel con una espada de fuego para que no se les ocurra entrar por aquí otra vez, no sea que vengan a buscar árbol de la vida. Cuando está todo, como quien dice, vuelto al aire desbaratado, Dios deja entrever, y por eso está esa lectura de hoy, cuando dice, sí, esa serpiente original, ese pecado, ese Satán, y el momento en que querrá morder el talón de la descendencia de la mujer, pero la descendencia de esa mujer te pisa a la cabeza. Eso fue lo que se leyó, eso se llama el proto-evangelio, o sea, el primer respiro, el primer aliento de redención que hay en la Biblia, es a través de la mujer. La estirpe de la mujer te aplastará la cabeza, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Donde todo estaba perdido, aparece ahí la mujer. Y ustedes saben que esa es la forma como Jesús llama a María al momento en que está en la cruz. ¿Qué queda? Un hombre que dice la Escritura, no parece ya ni varón, no parece ni humano, un hombre que ha sido vuelto nada, una piltrafa humana ahí clavada en la cruz, sangrante, latigado, flaco, deshidratado, doloroso y a punto de morir, ya no queda nada. ¿Qué queda? María. Lo que le quedaba a Jesús era María y se la entregó a Juan que estaba allí. Entonces fíjense ustedes que podríamos decir cuando todo está perdido, allí está María, queda María, queda ella. Y yo le podría decir eso a muchos de ustedes aquí que saben que han perdido un ser querido. Ahí hay unas cenizas de un varón que su familia ha traído acá. Ustedes dicen, no nos queda nada. Dios sabrá cómo hizo, pero de una u otra manera terminó a los pies de la Santísima Virgen María ahí, en la ceniza, porque esa mesita estaba puesta, era para el rosario que hicimos ahorita. Ahí quedó. ¿Por qué? María ahí lo trajo, a los pies de ella. No digan que no fue así, que así fue. El hombre le tocaba estar ahí, a los pies de María. Queda María, siempre queda María. Y es cierto, porque fíjense, cuando los apóstoles se empezaron a regar por todas partes, una de las tradiciones más bonitas que existe, y digo tradiciones porque no está en la Biblia, pero son unas historias que se han conservado hasta el sol de hoy, no por no ser bíblicas significa que sean falsas, simplemente que no son bíblicas. Dice que a esos apóstoles, se les fue Jesús para el cielo, pero ¿qué les quedó a ellos? Les quedó María. Y dicen que cuando la Virgen Santísima estaba a punto de hacer su tránsito al cielo, ya ancianita o lo que fuera, volvieron todos de donde se encontraban, a buscarla a ella, porque ella era lo que les quedaba de Jesús. Y en el fondo es cierto eso. Fíjense, cuando la gente odia la fe cristiana católica, cuando la gente odia a Jesús, o nos odia a nosotros los católicos, ¿con quién se meten? Con María. Porque saben que es nuestro tesoro, saben que es nuestra mamá, y uno le arde la mamá. Así, y así debe ser. Y por eso se meten con ella. Y yo estoy seguro que aunque a uno le parezca muy blasfemo cuando uno ve esas imágenes por allá, de esos países extremistas, que parten un crucifijo, parten una... Uno con el fondo dice, bueno, si a Jesús lo parten el crucifijo, pues no lo crucificaron, no lo latigaron, no lo encueraron, no lo hicieron de todo al pobre Jesucristo, que partan un crucifijo más, un crucifijo menos, uno como que no le impacta tanto, como cuando uno ve que coge una imagen de Nuestra Señora y la profana. Uno como que eso le puede más, le digo, uy, Dios mío, hasta me hizo a lo mismo pensar en eso. Porque es la mamá. Y entonces cuando dice, miren, si hasta lo que queda es la mamá, y con ella se meten, Dios mío, es que ahí no va a quedar nada de fe en ese pueblo o de redención en esa gente. Dice la Escritura, y con eso comencé la misa, bienaventurada, feliz, me llamarán todas las generaciones. Pues seamos una de esas generaciones que llamamos a María Santísima la mujer bienaventurada, la dichosa Virgen María, la bendita Virgen María, la feliz Virgen María, la bienaventurada Virgen María. Y que ese auxilio que nos dio ella al momento de entregarnos a Cristo, cuando dijo que sí al ángel, el auxilio que nos dio cuando lo parió en las pajitas de Belén, el auxilio que nos dio cuando nos los entregó ya un hombre de 30 años, vaya, mijo, a cumplir su misión en el mundo, el auxilio que nos dio allí al pie de la cruz. María no fue el escándalo ese de decir, bájelo, bájelo, crucifíquenme a mí. No, ella sabía lo que pasaba, su corazón lo tendría partido en mil pedazos, pero sabía que ese, su hijo, tenía que estar allí. Y como dijo ahorita el versículo antes del Evangelio, María mereció la palma del martirio al pie de la cruz. Casi, casi, casi que el escritor del leccionario dice, la corredentora. Casi que lo dice, pero la iglesia no se atreve a decirlo. Algún día yo pienso que sí tendrá la libertad de decir, María es corredentora, porque está allí al lado de Jesucristo, como principal cooperadora de la redención. Si la entendemos así, sí sería. Pero bueno, eso ya pasará muchos años, no nos tocará a nosotros. Pero aquí lo dijo, que bendita la Virgen María, que sin sufrir, que sin morir, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Ah, sí mereció la palma del martirio, es porque estaba ahí también siendo martirizada. Entonces también nos redimió ella con su dolor. Digo yo, Jesús nos redime con su sangre, María, especialísima cooperadora de redención, con sus lágrimas al lado de la cruz. Que esa María que queda al final de todo, quede ahí en esos hogares donde ha sido tocado el hogar por la muerte, por la pérdida de un ser querido. Que esa María consoladora, que esa María auxiliadora, esté allí en esos hogares donde la enfermedad está teniéndolos con problemas, con preocupaciones. Que esa María auxiliadora se meta ahí en esas clínicas, allá echarle oxígeno, aire en los pulmones a esta gente, oxígeno en la sangre. Ahora, yo creo que todo el mundo ahora es casi médico, ya sabe de la saturación y todas estas cosas feas que uno oye. Bueno, que sea ella, Santísima Virgen María, en su vocación de auxiliadora, quien esté pendiente allí de traer los auxilios de Cristo sobre nosotros. Y nosotros, amarla hasta el final. Amarla hasta más no poder. ¿Cuándo dejaremos nosotros de amar a María? ¿Cuándo diremos nosotros que ya está bueno que no la amemos más? ¿Saben cuándo? Cuando la amemos como Jesús la ama. Entonces ahí sí diremos, ya no podemos amarla más porque la amamos igual que Jesús. Pero dudo yo, dudo yo, que alguno de nosotros llegue siquiera a comparar su amor a María con el que tiene su Hijo Jesucristo. Que María, desde el cielo, con esos santos que tanto la amaron, que tanto nos las propusieron, especialmente San Juan Bosco, nos ayuden a todos nosotros, sus devotos, sus creyentes, a alcanzar esas gracias y esas bendiciones, esos milagros y esos auxilios con los que ella ha coronado siempre su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Las niñas que están llegando, entren aquí a mi izquierda. Acá tienen sillas para ambas. Vamos a continuar la Santa Eucaristía con el canto del ofertorio. Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Mi alma alaba al Señor 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 Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque el que es grande Maravillas ha hecho en mí Santo su nombre Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y toda su santa iglesia Recibe Señor los dones que te presentamos Y haz que nuestros corazones Iluminados con la luz del Espíritu Santo Y siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Siempre Virgen María Puedan buscar y conservar siempre tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabarte debidamente En esta celebración en honor De María Santísima Ella al aceptar tu palabra Con limpio corazón Mereció concebirla en el seno virginal Al dar a luz a su hijo Preparó el nacimiento de toda la iglesia Al recibir junto a la cruz El testamento de tu amor divino Tomó como hijos a todos los hombres Nacidos a la vida sobrenatural Por la muerte de Cristo Esperando con los apóstoles Al Espíritu Prometido Unió sus oraciones a las de los discípulos Y así se convirtió en modelo De la iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos Acompaña con amor materno A la iglesia peregrina Y protege sus pasos Hacia la patria celestial Hasta la venida gloriosa del Señor Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo Santo, santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones, te suplicamos con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. André va a entregar su vida por nuestra salvación, que estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangare, sangare de la alianza novia eterna, que será armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad, a todos los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, como Señor Víctor, y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. Llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, recuerda a tu hijo difunto, Carlos Humberto Villamizar Briseño, cuyas cenizas están aquí hoy entre nosotros. Recuerda a tus hijos difuntos, Yadira Bello, Edi Dangón, Mercedes Isabel Fontalbo Cabrera, Ester de la Hoz de Pacheco, Nancy Arevalo de Navarro, Manuela Consuegra Barros, Ilva Lacutis de Carbó, Gilberto Cerda, Rodrigo Barceló Martínez, Luis Fernando Díaz Alfonso, Eva Gómez Pinedo, Elvira Herrera Bustillo, Rosario Matilde Barreneche, Rada, Gloria Ortiz de González, Augusto Serrano Castaño, Miguel Estrada, Santander Bernal Reyes, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henrique Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Dames, Leonor Jacir, Jorge Gene Ocio de Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos cuya fe se la autoconociste, admítelos en la contemplación amorosa de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todas las familias que en tus benditas manos, Señor, colocan todos sus proyectos, sus planes. Ten misericordia de todas las familias devotas de María Auxiliadora. Ten misericordia de todos los enfermos que hemos colocado en tus divinas manos. Y así con ella, la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, Auxilios de los Cristianos, San José, su Esposo, los Apóstoles y Mártires, San Juan Bosco, San Juan María, Vianey, nuestro Patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Y con su espíritu. Antes de compartir la comunión, compartan, hermanos, la paz. Un cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. En la Eucariciaza Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grandes cosas se preguntan de ti, Virgen María. De ti nació el Hijo del Padre Eterno. Aleluya. Para la comunión, les ruego el favor, uno, que no me hagan la fila apretaditos allí, sino espaciados, como debe ser. Segundo, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Cuando yo coloque la comunión santísima en sus manos, voy a colocar vertical, paradita, no acostada, para que usted enseguida con su mano derecha la asegure y pueda comulgar enseguida. No se lleve la comunión caminando para el puesto, no se santigüe con la sagrada Eucaristía, no se santigüe, no es para eso, es para comulgarla nada más. Comulga a mi lado derecho, a mi lado izquierdo y se va para su puesto. Fíjese que en las manos no le quede ninguna pizquita de la comunión. Se la come, si le queda un pedacito por pequeño que sea, acuérdese que mientras menos ofendamos al Señor con esta comunión que nos toca recibirla así, pues mejor haremos. Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, sé tú la estrella. En las borrachas, la dulce calma, de quien te invoca, con fe en el alma, tus hijos somos, sé nuestra guía. Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, auxiliadora, oh Virgen bella. Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, auxiliadora, oh Virgen bella. Oh Virgen bella, 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 oh Virgen bella Tus hijos somos, se nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Auxiliadora, oh Virgen bella, De nuestra vida, sé tú la estrella, Que en las borrastras, la dulce calma, De quien te invoca, confé en el alma. Tus hijos somos, se nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos, se nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Comunión espiritual, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración de confianza a María Auxiliadora. Madre amable de mi vida, Auxilio del cristiano, La gracia que necesito, Pongo en tus benditas manos. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú que sabes mis pesares, Pues todo te los confío. Da la paz a los turbados, Y alivio al corazón mío. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, No recurriré a ti en vano, Pues eres Madre de Dios, Y auxilio de los cristianos. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate, Madre Santa, Que jamás se oyó decir, Que alguno te haya implorado, Sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe, Con confianza, Humilde y arrepentidos, Este favor te pedimos. Amén. Amén. Concélele, Señor, el descanso eterno. Concélele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Carlos Humberto Villamizar Briseño, Yadira Abello, Edi Dangón, Mercedes Isabel Fontalbo, Esther de la Hoz de Pacheco, Nancy Arevalo, Manuela Consuegra, Isabel Acutir, Gilberto Cerda, Rodrigo Barceló, Luis Fernando Díaz, Eva Gómez, Elvira Herrera, Rosario Matilde Barraneche, Gloria Ortiz, Augusto Serrano, Miguel Estrada, Santander Bernal, Nicolás Javier Molina, Henry Canedo, José Antonio Name, Elodía Sandoval, Hernán Navia, Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Geneo Cío, Eduardo Jacobo, Gabriel, Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo, por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Voy a pedirle el favor a una persona de la familia, don Carlos Humberto, que está aquí, por favor que se acerque delante. Un familiar, por favor. Bueno, si no viene ningún familiar, entonces hacemos la dimensión desde aquí, no se preocupen. Concede el Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concede el Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, nuestro hermano Carlos Humberto. Por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos de pie a todos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo, Cristo, nacido de las entrañas de la Virgen María, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo que al principio de esta novena dijimos que toda fiesta mariana tenía que, bueno, dijimos, no, repetimos las palabras del Papa, glorificar al Padre Dios, lo hacemos con la Eucaristía, honrar a María, es decir, exaltar sus virtudes, y lo hemos hecho también, y servir al hermano. Entonces, yo les he propuesto a ustedes lo de la tablet que vamos a conseguir, gracias a Dios, una familia muy querida, conseguimos la tablet nuevecita, y ya va en camino hacia la Guajira, que es donde va a llegar esa tablet del niño, que es una niña, niña indígena. Segundo, los pañales desechables, y hemos conseguido bastantico, ya he entregado a las tres familias que le tenía ese deber, y les tengo ahí guardaditos más porque siempre trajeron más pañales desechables de adultos. Y tercero, que si había alguien que tuviera por ahí una silla de ruedas que nos pudiese donar o prestar, eso nos faltó. No alcanzamos a conseguirla, pero de todos modos, si alguno de ustedes sabe de eso, no la puede conseguir, que si la están necesitando una silla de ruedas por allá, en una familia muy humilde. Pero, bendito sea Dios, que las cosas que hemos propuesto han salido adelante. También a la salida, los que desean adquirir unas mascarillas de tela, tapabocas de estos, de tela con el detente del corazón de Jesús, hay dos motivos, con la Virgen del Carmen, que es la próxima fiesta que viene, también hay dos motivos, y con San Juan María Villané y nuestro patrono, también hay dos motivos de estas mascarillas, los que desean pueden adquirirlas ya a la salida. Agradecer a todos ustedes que están aquí, devotos de María Osiradora, amigos y amigas que han llegado de lejito, Dios les bendiga su sacrificio que hicieron llegar hasta por acá, para saludar a la Virgen Madre, y acompañar a este servidor también, y que la Santísima Virgen nos premie nuestros esfuerzos y nuestra devoción en ella, con la respuesta a nuestras oraciones. San Juan Bosco dijo siempre, si quieres saber qué son milagros, confía en María Osiradora, y así ha sido y así será siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María, nuestra Madre Amorosa del Cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz. Dios al pasar por tu lado, Toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar. Los ríos y el paraíso, vieron tu blanco mirar. Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor.